Hola, soy Chuso Jones, cantante y compositor. Estoy harto de que la COVID-19 no nos deje compartir la música en directo con vosotros, tal y como lo hacíamos antes. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y las UCI se vacíen y podamos disfrutar de conciertos todos juntos. En tus manos está evitar que la situación empeore aún más.